Ah, tú no vas por la roca, por encima de la roca, ah, pero es la otra, vale, 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 ya lo he pillado, ya lo he pillado por donde vas, es duro, me lo hago solo, que bonito está el día, está increíble, está precioso, como se nota las caras de ahí planas, sabes que yo, yo cogería los trajes de bucear y me iría para allá. Qué flipante este sitio, eh, let's go baby, vámonos, jau, 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 feliz Navidad, mira, mira, mira cómo se oye, pero es que se oye todo, eh, aquí hay más gente ahí arriba, mira, mira la isla de los palomos, qué chula, con el palete, bueno, no se ve mucho hoy. Cómo está el día, eh, lo precioso. No sé, mi, cómo lo sabes, eh, cómo lo sabes, eh, lo repeinado que estás y guaperas, eh. Mira, 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 el bien peinado, el bien peinado, cómo lo sabes. Sí. Sí. Sí.